Un desafío que vemos hoy en México es pensar que el contexto es limitante y no oportunidad y creemos que eso es algo que Nestlé ha hecho muy bien. ¿Cómo lo ha hecho Nestlé? Nestlé como compañía global, imagina presente en más de 192 países, somos más como las Naciones Unidas, entonces, ¿no?, actuando como compañía, acabamos de cumplir, vamos a cumplir este año, 152 años de historia y una compañía que se ha perpetuado a través de las generaciones, porque es una compañía que primero se adapta siempre a los cambios, en 150 años, imagina cuántos cambios enfrentamos, y por ser global, yo digo siempre que Nestlé es una compañía global de sabor local, porque también una de las razones del éxito de Nestlé es que siempre buscamos conocer profundamente la realidad de cada país y actuar como una compañía local, entender la cultura, entender cómo es el país, las oportunidades del país, y siempre con una visión muy de largo plazo. Nestlé en su historia entra en negocios, en países y se perpetúa por toda la vida, entonces, la visión de largo plazo, junto con esta adaptabilidad que tiene Nestlé, es que nos permite ser la compañía exitosa que hemos sido todos estos años. De acuerdo, y en ese sentido, Fausto, tú hablas de esta riqueza del contexto mexicano, ¿cómo podemos, como mexicanos, capitalizar ese hogar que podemos hacer para empresas globales? ¿Qué nos dirías, enfaticen como comunidad empresarial, esta es la riqueza de México? Creo que el mexicano, mi percepción, que quizás es demasiado crítico hacia su propio país. Entonces, desde que llegué y algunas pláticas que tuve, cuando yo veo tantas oportunidades y tantas potencialidades, muchos decían, no, pero espera, tenga que ver tal cosa, tal situación, tenemos temas, violencia, otro tipo de situación. Sí, los países tienen problemas, pero no se puede olvidar la potencialidad que tiene México. Donde ahí vemos como compañía, y hablo no solamente de las compañías globales, que han invertido mucho en México, pero principalmente de las compañías locales. México, a lo largo de las últimas generaciones, ha logrado construir verdaderos gigantes a nivel mundial de compañías mexicanas. Además de tantas pequeñas y medianas empresas que tiene México, que han nacido, surgido a lo largo de las últimas décadas. ¿Dónde son esas grandes potencialidades que tiene México? México. Vamos a pensar. Primero de todo, somos un país que tiene una ubicación geográfica fundamental e importantísima. Y un mundo que se globaliza, donde cada vez más la logística es uno de los puntos claves. Estar bien ubicado es fundamental. México está en el continente norteamericano, pero también está relacionado con el continente latinoamericano. México tiene acceso a los dos océanos principales, está cerca de los mayores blocos comerciales del mundo, sea el NAFTA ahora con el nuevo tratado que tenemos, con Canadá y Estados Unidos, sea la comunidad europea, sea la parte de Asia, con China, con Japón, con toda la parte de esos grandes gigantes asiáticos. Y México tiene condiciones de hacer negocios con todos esos países. Y en ese sentido, Fausto, creo que Nestlé, incluso antes de esta coyuntura del tema de empleabilidad de jóvenes a nivel regional mundial, Nestlé lo entendió, ¿no? Lo entendió y en México lo empezamos a entender. Pero si ustedes ya llevan la delantera, ¿qué lección nos pueden dar a los empresarios y empresarias de lo que ha aprendido Nestlé desde la Iniciativa por los Jóvenes? La Iniciativa por los Jóvenes, Nestlé tiene varios programas, algunos de un cuño más productivo relacionado al campo, que llamamos desarrollo agrícola, otros más en el aspecto ambiental, ¿no? Los mananciales, los recursos naturales, el tema de agua, del consumo de agua, que es muy importante, de reciclaje, todo eso. Y tenemos temas muy importantes que son de la sociedad. Y ahí yo diría, Iniciativa por los Jóvenes y Nestlé por niños saludables. Son dos programas muy importantes. Hablando de Iniciativa por los Jóvenes, Nestlé México lanza ese programa en el año 2015, y vamos por el cuarto año, donde el gran objetivo es ayudar a través de trabajar en red, de trabajar con otras empresas, con entidades empresariales, con asociaciones de clase, con organizaciones no gubernamentales, para mejorar la inserción del joven en el mercado de trabajo. Todos conocemos, y esto es un padrón a nivel mundial, que hay siempre un gap muy grande, principalmente en nuestras culturas, entre terminar la secundaria y lograr después una carrera, entrar en el mercado de trabajo. Porque tenemos un modelo educativo que no ayuda a preparar la vida profesional para una carrera, y es como un cuello de botella. Entonces tenemos muchos jóvenes que terminan su secundaria y se quedan sin tener las oportunidades. Y siempre tienen el famoso dilema, ¿no? Cuando vas a una entrevista y te pregunto, está bien, qué bueno, pero tienes experiencia. No, lamento, no tengo una experiencia. Bueno, es que nosotros queríamos a alguien que tuviera ya experiencia. Bueno, pero como uno logra su empleo, si siempre quiere a alguien con experiencia, nunca me dan la chance, nunca voy a tener. Y ese dilema parece que no se rompe. Entonces el programa Iniciativa por los Jóvenes viene a buscar atacar justamente esos puntos. Cómo rompimos este ciclo. O sea, de que de verdad este joven termine su secundaria mucho mejor preparado. Que sea estimulado a ingresar al mercado de trabajo. Y que posibilitemos tener más oportunidades de trabajo. Entonces hay dentro del programa técnicas de cómo entrenar a este joven, cómo prepararlo, cómo hacer un currículo. Mucha gente a veces no sabe cómo preparo mi currículo la primera vez. Cómo participo de una entrevista. Cómo hago una dinámica de grupo. Porque este joven, cuando le aparece el chance, la oportunidad, se va a una entrevista completamente a veces despreparado. Y senta y hace una dinámica de grupo. Y no sabe cómo comportarse. Y termina perdiendo una oportunidad. Entonces busca de alguna manera acercar a este joven al futuro, a tener una carrera, al encuentro con el sector privado. Pero hoy en México pensamos mucho, creemos en la autorregulación de las empresas. Que es un tema complejo. Y que me parece que Nestlé de alguna forma, por las regiones en las que ha trabajado, ha tenido que ejercer la autorregulación. ¿Cuáles son los límites? ¿Opinas que eso en nuestros contextos es una estrategia a la que vale la pena apostarle? Seguro. Estoy de acuerdo. Creo que la autorregulación siempre es la mejor forma. Porque también cuando el sector privado, frente a diversos temas, no se autorregula, permite o deja la puerta abierta para que otros busquen traer limitaciones o regulaciones. Y ni siempre las regulaciones son las mejores. Yo aquí ilustro un caso que está en los libros muy interesante. El motor a combustión y todo el trabajo y el principio de la industria surge en Inglaterra. Cuando desarrollan el primer vehículo, el vehículo también tenía la misma tecnología, el motor a combustión, en Inglaterra. Y Inglaterra siendo la gran potencia del mundo en aquel momento, ¿por qué la industria automovilística no creció en Inglaterra? ¿Y sabe por qué? Lo que algunos estudiosos dicen que fue por una regulación. Porque empezó en Inglaterra, que tenía todas las condiciones, al mismo tiempo empezó en Estados Unidos, pero Inglaterra, por ser un país tan tradicional y de tantas tradiciones, tenía en su ciudad muchos caballos. Y los gobernantes de la época dijeron que esta nueva tecnología de un automóvil no puede convivir con los caballos en la calle. Entonces vamos a generar una regulación sobre el uso de automóviles. Incluso se limitaba que el automóvil no podría andar a una velocidad más alta que la de los caballos. Por el propio dinamismo de la economía de las nuevas tecnologías, terminó la industria se desarrollando más en Estados Unidos, la industria automovilística, porque fue un país abierto donde la regulación no los frenó. Entonces hay que cuidar mucho, no estoy en contra de tener regulaciones, pero creo que el mejor camino es que los propios sectores, el sector privado se autorregule cuando sea necesario. Ejemplos como el tuyo son los que aspiramos a tener en esta comunidad empresarial. De nuevo, mil gracias. Qué fortuna tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Cuente conmigo.